Bueno, ayer en horas de la mañana ya se solicitó la colaboración para hacer el rastrillaje de esta persona que está desaparecida por parte de la comisaría departamental. Así que bueno, inmediatamente se coordinó para que a partir de 14, 30 horas ya esté saliendo el personal. En el personal salieron tres grupos, trabajamos con un perro de búsqueda, un K9, con un dron, más la distribución del personal por diferentes puntos. Así que bueno, se trabajó hasta aproximadamente 21 horas ya que en los horarios nocturnos es poco efectiva la búsqueda, ya que por ahí podemos pasar por el lado de la persona que estamos buscando y por la visibilidad no se la tiene en cuenta por más iluminación que uno lleve. Entonces los rastrillajes se los hace en horas con la luz del día. Bueno, hoy se arrancó 6 de la mañana nuevamente, el personal está afectado desde temprano con tres dotaciones nuevamente. nuevamente con el dron, con un perro K9 y se está realizando el rastrillaje por las zonas que no se llegó a hacer en el día de ayer. ¿Qué pistas concretas tienen para comenzar a buscar? Miren, hasta el momento ninguna concreta en sí. Se está haciendo un rastrillaje por esta zona por la falta de comunicación de esta persona. Habría salido a las 21 horas del día sábado de su domicilio y hasta las 22 horas del mismo día fue la conexión que él tuvo de WhatsApp, que están todos conectados por ese medio. La última la tuvo a las 22 horas y a partir de ahí no se sabe absolutamente más nada, qué es lo que sucedió en el tramo ese de esa hora y que, bueno, por lo cual él no regresó hasta su domicilio hasta ahora. La policía hizo las primeras tareas de investigación de acuerdo, me imagino, a precisamente las investigaciones realizadas, es que se pidió colaboración a los bomberos para realizar rastrillajes ya en zona de campo, que es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando conjuntamente con ellos, por supuesto. Bueno, ¿cuentan con la colaboración de otras instituciones como, por ejemplo, Club de Enduro? Sí, 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 desde ayer, desde que se arrancó con esto, el Club de Enduro está a disposición, está saliendo en la dotación también con nosotros y abocados también a este rastrillaje. Nos sirve muchísimo esta colaboración teniendo en cuenta que en las motos se puede llegar a lugares de difícil acceso de una manera más rápida. Así que también, bueno, tenemos dos bomberos que lo están haciendo también al rastrillaje en moto conjuntamente con ellos.